A más de una semana y media de que el municipio de Cochabamba no cuente con alcalde debido a que José María Leyes guarda detención domiciliaria por el caso de las mochilas con sobreprecio, el presidente del Consejo Municipal indicó que a más tardar hasta el día viernes se elegirá una autoridad suplente con o sin informe del juez. Se va a convocar, esta semana se va a convocar, por eso tal como establece el reglamento no puede tener un máximo de 48 horas, el día de hoy va a salir la convocatoria. Yo tengo obligatoriedad de convocar una sesión ordinaria para el día viernes a las 8 y media, por lo tanto si la sesión extraordinaria de acuerdo a los informes va a ser convocada con 48 horas de anterioridad. Consejales del MAS lamentan que se dilate tanto la elección de un alcalde interino perjudicando al municipio. Hay muchos perjuicios desde el ciudadano que necesita la aprobación de sus planos hasta el propio POA, ¿no es cierto? Y estamos a pocos días de la inauguración de los Juegos Sudamericanos y obviamente se necesita pues la habilitación de cheques que es lo más importante para la erogación de recursos económicos. Quizás no se están logrando los consensos necesarios cuando se trata simplemente de un alcalde interino, como se lo ha hecho cuando ha viajado, uno, dos, tres días, o sea, el momento en el que el alcalde esté nuevamente habilitado, no hay ningún problema, el concejal asignado obviamente nuevamente vuelve a su crono. Por otra parte, la audiencia de apelación de las medidas sustitutivas del alcalde de leyes por la compra irregular de mochilas escolares para la gestión 2018 se desarrollará este viernes. En el tribunal superior aquí en la San Martín y Sucre, ¿no? En la sala penal tercera, ¿no? Va a ser en la EPE Norte. Tiene que ser ahí. Me imagino que los policías van a tomar la seguridad del caso y se va a llevar a cabo sin ningún inconveniente el día viernes a las 8 y 30, ¿no? Entre tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y la solicitud de descargos de las diferentes secretarías involucradas en el proceso de adquisición de las mochilas. Entiendo que continúa a través del Ministerio Público las diferentes solicitudes de descargos en las oficinas. Hoy entiendo que se han realizado, por ejemplo, varias solicitudes de descargos y de entrega de documentación en oficinas relacionadas sobre todo a contrataciones. Gracias. 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 Gracias.